Concejal Miriam Magdalena Yantosca, juro usted por Dios y por la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal del Partido de la Blanca por el que ha sido electa. Si así no lo hiciere, Dios y la patria se lo ha hecho. Así se realizaba hace instantes la jura de los 12 concejales electos el pasado 28 de junio en Bahía Blanca. Quien toma el juramento es el nuevo presidente del cuerpo, el concejal Marcelo Chicola. Cuestionado y discutido por algunos ediles tras sus manifestaciones a favor de los cambios en el código contravencionado. Sin embargo, por 20 votos a favor y 4 en contra, Chicola fue elegido presidente del Consejo Deliberante por los próximos años. Deberá convivir con un cuerpo conformado por 7 bloques y muchas opiniones en un consejo que estrenó edificio y que va a estrenar seguramente nuevas polémicas. Caras nuevas, otros más que conocidos y la polémica para empezar un nuevo ciclo en Bahía Blanca. Estuvo presente en el acto el jefe comunal, Cristian Brenton, que dijo que hay que ponerse de acuerdo sobre 10 temas básicos que necesita la ciudad. Y dijo que está acostumbrado a trabajar con un consejo en el que no tuvo ni tendrá mayoría. El nuevo consejo.